www.achiras.net.es, el portal de Girón. La municipalidad ha emprendido la creación con la Comisión de Sociales y Turismo procedida por los señores concejales de María Judí de Riván. Se ha aprobado ya la creación de la unidad de turismo del GAD municipal de nuestro cantón. Con este importante paso vamos a poder ejercer a plenitud las atribuciones para otorgar la licencia zónica anual de funcionamiento a los establecimientos turísticos de Girón, algo que venía haciendo el Ministerio de Turismo hasta ahora que como municipalidad asumimos la competencia mediante la unidad de turismo. Y gran parte de estos emprendimientos que tiene Girón son las mujeres, son las madres trabajadoras. Una vez aprobada ya la creación de esta unidad, el siguiente paso es actualizar el catástrofe de todos los lugares que brindan la prestación de servicios turísticos y se pueda crear la ordenanza para emitir las licencias y máximo hasta junio o julio del presente año procederá ya con la entrega de este documento a nuestro sector de prestación de servicios. Con este importante paso que daremos como municipalidad se evitarán competencias desleales entre comercios turísticos y recalcando en la importancia de trabajar en la calidad de servicios porque si se prestan buen servicio las personas van a regresar a nuestro cantón y por ende se trabajará para convertirlo en una potencia turística y para conseguir lo mencionado, la unidad de turismo trabajará en capacitaciones dirigidas a las personas que se encuentren inmersas en el sector turístico, proponiendo planes, proyectos turísticos y nuevos productos como zonas turísticas, recreacionales, controlando y vigilando las actividades de los establecimientos, precios, tarifas e impacto ambiental de acuerdo a las categorías, coordinando, promoviendo y facilitando la realización de ferias, exposiciones, congresos y actividades de turismo. Poco a poco y con el trabajo articulado de todos, tanto como municipalidad, así como ciudadanos, iremos forjando un mejor futuro para nuestra gente gironense. Estos son pasitos que nos irán conduciendo cada vez más a nuestro sueño por ver un giron más próspero, un giron con más vida, con más entusiasmo y sobre todo una gente con mejores condiciones de vida. También quiero informarles que en estos días hemos arrancado con el proyecto, con el MIES y la municipalidad, en la erradicación del trabajo infantil. La próxima luna es cívico, estaremos ahondando este tema, pero es una buena noticia. Más de 60 niños entran en este programa para ser acompañados en sus trabajos, en sus labores. Por la situación a veces de pobreza, los niños tienen que trabajar. Eso no quiere decir que no van a trabajar, que van a seguir trabajando, pero de una manera pedagógica, acompañada con ternura, con amor. ¡Gracias!